Hola, queridos amigos en el Uruguay. Saludos desde la sede, los estudios de la Red A De Venir Internacional aquí en Santa Cruz, Bolivia. Les saludo porque recién hace más de una semana han estado transmitiendo la Red A De Venir en dos ciudades del Uruguay y pronto, esperamos, en más ciudades. Ayer estuve todo el día volando, llevando misioneros, profesores, enfermeras a diferentes lugares, recogiendo pacientes para traerlos acá, a dos mujeres indígenas con sus niños, para traerlos acá a Santa Cruz donde pueden recibir atención médica del quirófano, cirujanos especialistas. Y eso nos ocupó todo el día. Es nuestro deseo compartir nuestros talentos con los que más necesitan. Las avionetas son donadas, el dinero para comprar gasolina, ese dinero es donado también. Y el propósito es salvar vidas. Así también la Red A De Venir existe para poder salvar vidas. Y es un deleite para nosotros saber que en Uruguay estamos compartiendo en vivo esta señal por satélite. Aquí estoy para invitarles. Mañana, iniciamos en la mañanita un vuelo con esa misma avioneta al Uruguay. Vamos a aterrizar en Paisandú y de allí vamos a pasar a los respectivos lugares donde vamos a presentar el sábado 18 de marzo a las 5 y media, 17.30 de la tarde, en el Centro Sociocultural. Va a haber una presentación sobre la salud con la prevención de enfermedades en el siglo XXI. Y yo voy a presentar cómo vivir seguramente en un mundo inseguro. Por todos lados nos rodean dificultades, tormentas, hay inestabilidad financiera, crisis económica, hay problemas de salud, hay problemas en la familia, problemas morales, crisis políticos en todo el mundo. ¿Cómo vivir seguramente? El secreto lo vamos a compartir y van a venir muchos para acompañarnos. Y quiero invitarles al centro muy especial Sociocultural a las 5 y media de la tarde para gozar con unos momentos de aprendizaje, estímulo intelectual, aprender nuevas cosas que nos van a ayudar en el futuro. Y de parte de la Red Alvenir les deseamos un saludo muy especial, el hermoso saludo que solamente Dios da, la paz en el corazón. Que Dios los bendiga.